Alguna vez yo amé a Raquel con locura. Alguna vez pensé que esa felicidad iba a durar para siempre. ¿O sea que me vas a dejar? Raquel. No, Daniel, por favor. Raquel, ya... Daniel, es que yo te amo, yo te amo. Mira, mira, yo te prometo que voy a ser otra, voy a cambiar. Ya no te voy a hacer escándalo, pero por favor, no me dejes. Pero es un tema que ya hemos hablado. No, yo te voy a perdonar, Liz, te lo prometo. Yo te perdono, pero por favor, no me dejes, que voy a ser sola, me muero. No, es un desliz, ¿bien? Yo estoy enamorado de otra mujer. Eso es. ¿O sea que me vas a dejar? Ah, no, yo me voy a morir. Yo me muero, yo me muero. Yo me muero, yo te juro que me muero, Raquel. Que te lo ruego. No te vas a morir. Te lo ruego, por favor, me voy a morir. No te vas a morir. Mi amor, mi amor. Javierita, venga, venga. Javier, Javier. Mi amorcito. Javierita, venga, la mamá está jugando. Anda a buscarle un vasito de agua, ¿sí? Me voy a empezar a ahogar. Me voy a ahogar. Daniel, por favor. Tranquila, tranquila. Por favor. Por favor. Ay, al fin, mi amor. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, está todo bien. Pensé que te había pasado algo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no llegué y todavía vienes, supongo? Eh, no creo que pueda llegar. Lo que pasa es que... Nada. Lo que pasa es que te falta valor. Eso es lo que pasa. Ya no me des más excusas. Hemos pasado por esto mil veces. No quiero seguir hablando contigo. Paula, Paula. Mi amor, yo quiero celebrar hoy día porque por fin cumplimos una semana viviendo los dos solitos en nuestro departamento. ¿Eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Al fin pudimos estar juntos. Yo sé todo lo que te costó. Tomar la decisión y por fin irte a vivir conmigo. Sí. Pero era lo que teníamos que hacer. Me imagino que no vas a contestar el teléfono. No, no, no. No. ¿Es Raquel? ¿Te estás llamando Raquel? Raquel te está manipulando. Ella es lo único que quiere es que tú corras hacia ella todas las veces que te llaman. Disculpa. Disculpa. ¿Qué pasó ahora? A Javiera está en la línea que está enferma. Ay, ya, ¿y le vas a creer? Mi amor, por favor. Ya. Tengo que ir. Se trata de mi hija. ¿Vamos? ¿Cómo que vamos? Sí, te voy a dejar a tu casa. No, no quiero. Vámonos juntos. No, no, no quiero. Déjame acá, tranquilo. Voy a terminar de comer sola. Ya, ya lo siento. ¿Sí? No, no, sí, sí. Ya, ya está bien. Sí. ¿Hablamos después ya? ¿Qué pasa? Gracias. Ay, te juro que casi me morí del susto. ¿Por qué no avisaste antes? Porque pensé que no me ibas a contestar el teléfono. ¿Ah, sí? Siempre te voy a contestar mientras se trate de la Javiera. Papá, ¿te vas a quedar? No, mi amor. El papá no se puede quedar. Tiene cosas importantes que hacer. Yo me voy a quedar. El doctor me dijo que tenía que mirarte toda la noche en vela. No, no tengo ningún problema. ¿En serio? Yo me quedo, ¿sí? Ay, gracias, Daniel. ¿Ve? ¿Ve que el papá la quiere? Contéstale. Aunque puede ser algo importante. ¿Qué va a ser importante? ¿A ver qué? ¿Se le echó a perder la lavadora? ¿Aló? No, todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Dónde están? No, pero ¿está bien? Ok, voy... Sí, voy para allá. A ver, ¿qué pasó ahora? Ah, la Javirita está con una crisis. Está en el hospital y, bueno, tengo que ir. Por favor, Daniel, ¿cómo le crees? Te está manipulando. ¿Cómo no te das cuenta? Bueno, puede ser, pero se trata de mi hija, ¿ya? Ya, ok, corre a ver a tu hija. No sea irónica, ya. Ya, perdóname. Perdóname, anda, anda, venga. Me llamas después. Sí, sí. Te preparo un té. Gracias. Me siento un poco culpable por no poder ir mañana al doctor con ustedes, pero el trabajo... No te preocupes, el rol del hombre. El mío es cuidar a la cachorra. Sí, oye, estaba pensando que de repente deberíamos cambiar de médico, ¿no? Ay, no empieces con lo mismo, por favor, Daniel. El doctor ya va a hacer su diagnóstico. Ya se hicieron todos los exámenes. Hay que esperar. Además, yo siento que... que puede ser causa de la separación. Los niños son esponja y absorben todo. ¿Te vas a quedar? A ella le encanta. Nunca le dan crisis cuando tú estás. Sí, yo creo que sí, pero voy a mí en la pieza de la habitación. No, no, duerma acá. Yo duermo en la pieza de la niña. Raquel. ¿Mm? Gracias. Tómate el té. Es de una muy buena madre. Tiene jengibre y se lo encuentras raro, pero está rico. Tiene jengibre y se lo encuentras raro. Tiene jengibre y se lo encuentras raro. No, no, no. ¿Hola? ¿Hace que tú eres la que me quiere voar a mi marina? Ay, no, Raquel, qué lata. Sabes que yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Ah, no? ¿No te das cuenta que Daniel tiene familia? Yo soy su familia. Yo no tengo la culpa que Daniel te ha dejado de amar hace tantos años. Sí, ¿ah? ¿Hace muchos años? ¿Y tú crees que estas fotos son de hace muchos años? Mira, no te creo nada. No seas ilusa. Si Daniel me fue infiel a mí, te aseguro que lo va a ser contigo. ¿No te das cuenta que tengo una hija enferma? Si tienes un mínimo de compasión, aléjate y hazlo en silencio. ¿Me trajiste acá para esto? Ella entiende que yo ya no puedo más. Nosotros no podemos seguir así. Yo tampoco doy más, pero no me queda opción. Se trata de mi hija. El tema de Raquel es un capítulo absolutamente terminado. ¿Sí? Yo necesito... Te necesito a ti. Se trata de ti, de nosotros. Mira, yo entiendo lo importante que es tu hija. Lo entiendo perfectamente. Pero yo no puedo competir con Raquel. Ella te dio una hija, yo no. Yo sé que ahora lo más importante es que tú estés con tu familia, que estés con tu hija. Y si más adelante Javiera se recupera y... No sé, tú te separas definitivamente, Raquel. Tomas la decisión de separarte. Pero de verdad... Ahí puede que podamos volver a estar juntos. Pero antes no. Hola, vecino. Hola, ¿cómo está? Bien. Oigas, ¿habio algo de la niña? ¿La niña? Muy bien. ¿Por qué? ¿Que pasó algo? Como según ahora, había una ambulancia, se la llevaron. Estaba muy mal hinchada. ¿Y a dónde la llevaron? Sí, la ambulancia era la plum médica. Médica, gracias. ¿Eh? ¿La Javiera? Daniel, ¿qué haces aquí? ¿La Javiera? ¿Cómo estás? Está todo bien, está todo controlado. Ándate a tu pega. Yo no me voy acá hasta que no veas médico. ¿Dónde está el médico? Están bien, la Javiera. Si no, tuve ese llamado. Por favor, Daniel. Yo soy el doctor Mario Teiza, el médico tratante de Javiera. Usted me imagino que es el padre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno. Qué bien que se vino a aparecer, pues, hombre. Cuénteme, ¿cómo está ella? Bueno, ella en realidad nos costó un poco estabilizarla, pero ahora ya la tenemos dormida. Está bien, sí, sí. Pero, ¿sabes lo que me complica? Lo que no me causa es como si se han dado instrucciones precisas, advertencias concretas y reiteradas. Esta niñita sigue expuesta a la ingesta de alimentos que le son totalmente prohibidos. Sí, yo, yo parece que tampoco lo entiendo, doctor. ¿A qué se refieren? Ah, no entiende, ¿ah? Bueno, yo se lo voy a explicar. Su hija sufre de alergias. ¿Cómo alergia? ¿Qué tipo de alergia? Javiera presenta un cuadro de alergia alimentaria crónica. Un nivel muy severo, le advierto, ¿eh? Y, bueno, su mujer lo sabe. Lo sabe perfectamente bien. Y también conoce la gravedad del asunto. Así que, mire, muy distinto. Es que un niño, por ejemplo, por casualidad coma algún alimento con un ingrediente que es prohibido. Una vez. Pase. Pero es que en este caso, los análisis del laboratorio demostraron que en el estómago de la niña había una cantidad, pero impresionante, de almendras, que es lo más nocivo, lo más dañino que se le puede dar a un paciente de esta condición. Le voy a advertir una cosa. El cuadro, la crisis que hizo Javierita, pudo haber tenido un desenlace fatal, mi amigo. Y su mujer lo sabía. Permiso, lo dejo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tú sabías perfectamente de la alergia de la Javierita, ¿o no? ¿Qué alergia? ¿Cómo que no sabías nada? ¿Por qué me siguen negando? Por favor, Raquel, tú sabías perfectamente lo que estaba pasando. ¿No sabías que podría haber matado a nuestra hija? Mírale. ¿Ah? ¡La podría haber matado, Javier! Yo lo único que sé, Daniel, es que tú me dejaste amar cuando ella nació. Estás completamente... Daniel, poca de amor, Daniel. Yo no puedo más vivir sin ti, te lo ruego. Recuerde que me siga a su hijo, por favor. ¿Quién es? ¿Qué hiciste, Daniel? ¿Qué hiciste, Daniel? Tres. O sea, Raquel, puede acompañarte. Daniel, ¿cómo me gusta haber hecho esto? Lo que tiene a Raquel es un desorden psiquiátrico. Se llama síndrome de Munchausen. La madre puede causar enfermedades graves y algunas veces fatales a sus hijos. Debo dedicar mi vida a mi hija. Ella me necesita para superar todo esto. La madre puede causar enfermedades graves 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 ¡Gracias!